Se asomba la ventana y mira Se siente distanciada y llora No puede entregarse en la piel Está muy percibida y sola Vida nueva, sol Con ratos de amor Sueña que es verdad No va a despertar Se asomba la ventana y mira Se siente distanciada y llora No puede estar si no se parece Está muy percibida y sola Vida nueva, sol Con ratos de amor Sueña que es verdad No va a despertar No va a despertar No va a despertar No va a despertar Se asomba la ventana y mira Estoy siempre distanciada y sola No va a despertar No va a despertar Vida nueva, sol Con ratos de amor Sueña que es verdad No va a despertar No va a despertar